¡Hey! ¿Qué río de plebes? Aquí estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en el cerro de la memoria. Vamos a subir el cerro en una carrera contra escalada. Y pues estamos aquí, vamos a empezar la competencia. Primero vamos a sacar un mountain bike y después vamos a correr rota. Es como una contra el lobo pero en el cerro. Hace cuenta que tenemos que dar lo mejor de nosotros, empiecarnos y darle muchísimas fuerzas para poder llegar. ¡Sí! Ya van a arrancar las montañas, tal vez. Bueno, a copi... Y el conejo, ahí va el conejo. Esa muelga dando un ritmo tremendo. Manolito se alcanzó a pegar. ¿Cómo va a llegar arriba? No sé. No sé. ¿De qué viene? ¡Chulleto! Aquí venimos con Chulleto. Chulleto, ¿qué pasó, mijo? ¡No mames, güey! El primer hombre que veo, veo en una competencia que se que baja en el kilómetro. ¿En el kilómetro? ¿Qué kilo? ¡300 metros! ¡Jajaja! 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 Verdad, me equivoqué. Parece que no pude llegar para acá. ¡El 300! ¡Jajaja! Parece que van en plano. ¡Lo pide que hayan! ¡Jajaja! 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 ¡Venimos grabando al cuarto y al quinto! ¡Man! ¡In persecución! ¡Por el tercer lugar, Juanito! ¡Allá va adelante! ¡De los galgos! Aquí está por dar arranque la categoría. ¿Qué categoría? Veo morros. ¡Avanzado! Veo dos o tres momias aquí, no sé. ¡Jajaja! ¡Qué agustivos! ¡Qué agustivos estamos, güey! ¡Neta, neta, güey! ¡Neta! ¡David, lo que anda haciendo aquí es puro folclor, güey! ¡Eh! ¡Eh, David! ¡Si te chingas a un morro de esto, güey! ¡Neta! ¡Eh! ¡Desayuno! ¡Sí, creo que sí! ¡Desayuno! ¡Desayuno incluido! ¡Jajaja! ¡Oiga, amigo! De este... De los manejos del dinero del club, los muertos... ¡Jálate, jálate, jálate! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Aquí hay que llevarnos, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito Oscar Cota, señores... ¡Muy de cerca Oscar Cota del equipo Santa María! ¡Manuel Adrián viene de esto! ¡Son los últimos kilómetros, señores! ¡El último kilómetro de la subida! ¡El ritmo constante que viene pegando, Samuel! ¡Les viene doliendo a los que vienen a ruedas, señores! ¿Cómo se llama la competencia? ¡Este es el conejo! ¡Aquí! ¡Este es el conejo que lo vienen siguiendo! ¡Atrás! ¡Allá se va quedando, cáncer! ¡Se viene quedando Santa María! ¡Oscar Cota sigue sobreviviendo, señores! ¡Este es el selecto grupo de los cuatro que quedan para llegar a la final, señores! ¡Ahí viene! ¡Samuel viene poniendo ritmo! ¡Le empieza a doler! ¡Viene un ataque por parte de Héctor! ¡Héctor empieza a pegar un ataque! ¡Manuelito Adrián lo viene siguiendo muy de cerca! ¡Señores! ¡Es un ataque fuerte! ¡Muy fuerte por parte de Héctor! ¡Ay verga! ¡No así me caigo! ¡A la otra vista me voy! ¡Héctor! ¡Otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, padre! ¡Otro bajo! ¡Cuántos más fuertes! ¡Ya viene Héctor subiendo! ¡Atrás se queda Samuel! ¡Y Manuel Adrián, que quiso agarrar la rueda! ¡Héctor empieza a ponerle un ritmo, señores! ¡Del equipo Mochobo! ¡No lo llamamos tranquilitos! ¡Héctor, después de ese golpe, quiso despedazar al grupo y lo logró, señores! ¡Venga, venga! ¡Héctor le empieza a imprimir un ritmo fuerte! ¡Allá atrás! ¡Allá atrás, señores! ¡Héctor! ¡Así es! ¡Héctor ya se la lleva, señores! ¡Se la está a punto de llevar! ¡Qué gran golpe pegó! ¡Justamente en el momento exacto! ¡Allá viene sufriendo Manuel! ¡Y viene sufriendo también por llegar a la punta! ¡Vean el ritmo que viene imponiendo Héctor! ¡Después de ese golpe parece que se le hace eterna la vuelta! ¡Eterna la vuelta! ¡Eterna! ¡Ya llegaste padre! ¡Ya se acudieron allá atrás! ¡Allá atrás se viene quedando el grupo! ¡Viene subiendo Héctor con una carencia! ¡Y voltea para atrás de forma desesperada! ¡Porque diciendo madre santa! ¡¿Cuánto falta?! ¡¿Cuánto falta?! ¡Aquí el conejo! ¡Este es el conejo! ¿Cómo se llama la ruta? ¡Correteando al conejo! ¡Y es Héctorito! ¡Se la lleva! ¡Está a punto de llevársela señores! ¡Vamos a ver! ¡El segundo y el tercero! ¿Quién se la lleva? ¡Héctor ya con calma! ¡Ya mira la meta! ¡Está a punto de llegar a la meta! ¡Está a punto de llegar señores! ¡Después de ese golpe que le pegó a Samuel! ¡Ya Samuel viene entrando en segundo lugar! ¡Y logra llegar Héctor! ¡Llegó el conejo! ¡Aquí viene Samuelito! ¡Samuel! ¡Después de ponerles un buen ritmo! ¡Aquí llega el segundo puesto! ¡Y Oscarito ahí llega! ¡Tranquilo! ¡Aquí viene Oscarito Cota! ¡Y allá viene Manuel! ¡Llegó Manuel ahí en cuarto! ¡Ya! ¡Vamos a faltar el quinto y el sexto! ¡No ya sé! ¡Pero dónde están! ¡Allá viene peleando! ¡Chuyeto! ¡El negro viene peleando! ¡Venían juntos señores! ¡Voltaron al negro! ¡Cancel! ¡Se pega un golpecito leve! ¡Allá Chuyeto quiere sacar fuerza! ¡No sé de dónde lo va a alcanzar! ¡No! 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 ¡Cambiaron la meta! ¡Hey! ¡Cambiaron la meta ya! ¡No va a llegar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡Hey! ¡Hasta allá Chuyeto! ¡Cambiaron la meta! ¡Hey! ¡Hacieron el retorno! ¡Pleves! Se va terminando la carrera. Yo pensé que iba a ser una contrarreloj pero nada que ver con lo que pensé. Fue una carrera en grupo. Pues competimos nada más subir el puro cerro. Mountain Bike Libre y Elite Libre. Y pues la verdad en la montaña agarramos un tercer lugar. Y en la ruta agarramos un cuarto lugar. Y pues ahorita va a comenzar la premiación. Ya está subiendo toda la gente. Todo el público. Y está bien padre. Vamos a ver quiénes ganaron. Aquí estamos con el ganador el primer lugar de la carrera de elite. ¿Qué le pareció a Chomo esta carrera? Según yo era malo para subir y se dio ahora y pues Se te dieron las piernas ¿Has entrenado? ¿Te has preparado? Nos estamos preparando ¿Cuál es tu propia carrera? Tu próxima carrera, tu próximo evento Posiblemente llevaremos a Esquinapa ¿A Esquinapa? La clásica Marisco de Buenachayo Andale esa mera Un saludo que quieras dar Están a punto de culminar el entrenamiento y vamos a culminar el el video que viene llegando a nuestro destino Uff uff Se pueden llegar batallando trailer camiones ¿Cómo llegaste, Manuel? Viene como hueso como hueso como hueso como hueso muy rápido bien técnico demás el bolini se la rifo con las grabaciones se subió a la moto conejo y yo me quedé con la duda cuándo chingados íbamos a alcanzar el conejo si iban volando más de 40 kilómetros por hora y eso y demás la verdad estuvo muy chingón me encantó el paseo me encantó la carrera y nos venimos rodando desde Mochis hasta Wasabi ahí mi compañero hay que seguir dándole y hasta aquí el video de hoy mi gente espero que les haya gustado si es así regálenos un like suscribanse al canal para crecer esta comunidad nos vemos a la próxima adiós bye bye y